Al mediodía de este lunes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, arribó al Instituto de Ciencias Forenses para reunirse con los familiares de Fátima, menor asesinada el fin de semana en la alcaldía de Tláhuac. Tras dos horas de permanecer en el lugar, la mandataria capitalina comentó a los medios de comunicación sobre el compromiso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dará a conocer toda la verdad sobre el caso y que no se esconderá absolutamente nada. También reconoció que se cometieron una serie de irregularidades en las distintas instituciones y garantizó que habrá justicia para Fátima. Es una situación por un lado muy dolorosa, pero al mismo tiempo indignante y, como lo he dicho en otras ocasiones, siempre vamos a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia, y se va a hacer justicia, comentó la mandataria capitalina. Destacó que estará cerca de la familia y atenta a todo lo que surja en torno a este caso. ¡Gracias! ¡Gracias!